Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el asesor de la marca Red Bull y la Fórmula 1, Helmut Marko, ya está poniendo su mirada precisamente en el rendimiento del piloto argentino del joven piloto argentino Franco Colapinto en el equipo Williams y lo que hizo fue, como él dice aquí, bueno como sabemos el piloto argentino ya sumó 4 puntos en 3 competencias con el conjunto domicilado en Grove que es más que su predecedor en un año y medio en la Fórmula 1 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el rendimiento del joven piloto argentino Franco Colapinto está dando bastante que hablar dentro del paddock de la Fórmula 1 bueno, su jefe de equipo James Falls u otros pilotos como Checo Pérez admiten públicamente que lo que está demostrando merece un asiento como piloto oficial y ahí precisamente es donde entra Helmut Marko quien se suma a esta oleada de elogios y bueno, como sabemos el asesor de la marca Red Bull en la Fórmula 1 se caracteriza por ser bastante aguerrido pero la realidad que aportó grandes figuras de la cantera de la bebida energética tales como Daniel Ricciardo o Sebastián Betel o Max Verstappen que lo denota lo que denota una gran capacidad para detectar pilotos que puedan tener potencial en la categoría reina del automovilismo internacional y bueno, uno de los pilotos que está comenzando a dar sus primeros pasos es el argentino Franco Colapinto quien apenas en tres competencias ya logró cuatro puntos superándose a su pedecedor que estuvo una temporada y media con el equipo Williams y bueno, aquella actuación en Baku o la vivida recientemente en el reciente Gran Premio Singapur sola que hicieron que Helmut Marko esté atento a sus pasos y bueno lo vemos con Colapinto por ejemplo como un hombre relativamente inexperto y no muy exitoso en la Serie Junior aunque hay que decir que nunca tuvo los mejores equipos eso es lo que afirmaba el asesor de la marca Red Bull y bueno y esto aseguró para concluir bueno, pero que increíble rendimiento está teniendo ahora y ahora veamos lo que pueden hacer nuestros juniors o incluso un Yuki Tsunoda también se lo puede calificar de junior creo que tiene contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro lo que demostró en Baku y en Singapur fue muy muy bueno eso concluyó el mismísimo Marco y bueno es así como el asesor de la marca Red Bull en la Fórmula 1 quiso sumarse a la ola de elogios acerca del piloto argentino el joven piloto argentino Franco Colapinto que ya posee 4 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao